En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios, compasivo y misericordioso, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, se acercó a Pedro y le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta siete veces. Jesús le respondió, no digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo, Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Cuán fuerte resuena en nuestro corazón este texto donde queda en evidencia la ternura y la compasión de Dios. Él, mejor que nadie, mejor que el rey de la parábola, es consciente de la gran deuda que tenemos para con Él. Y sin embargo, cuando le imploramos su ayuda, Él no tarda en socorrernos y salda por nosotros, a través de Cristo, el Señor sacrificado en la cruz, toda deuda de pecado. Pero, ¿no debiéramos nosotros también ser compasivos con los demás, como Dios ha sido tan generoso en compasión, tan pródigo en misericordia con cada uno de nosotros? ¿Por qué será que a nosotros, no pocas veces, se nos olvida rápidamente el regalo recibido y queremos ajusticiar y pedir que nos salven hasta las más pequeñas deudas, todas las personas que nos han ofendido de algún modo? ¿Cómo podemos orar al cielo diciendo, Padre, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los demás? Si no es cierto, pidámosle a Jesús en este tiempo, de la mano del Padre y del Estado, poder crecer en esta disposición para regalar a otros lo que Él ya a cada uno gratuitamente nos ha ofrecido. Al Dios misericordioso, al Dios compasivo, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición del Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.